Se nos pasa la vida Se nos pasan los segundos, minutos y las horas Se pasan volando Se nos pasan los días Se nos pasan las semanas, los meses y los años Se pasan volando Se nos pasa la vida Se la lleva el viento Mis hijas siguen creciendo y ya me estoy poniendo viejo Es increíble, quisiera frenar el tiempo Este mismo instante, hacerlo eterno He sentido que la vida se me pasa Golpeándome la puerta porque nunca contestaba La cabeza dando vueltas Tantos momentos se perdieron Yo sentaba a la ventana El mundo sigue girando Mientras mi mente volando Tratando de cambiar de la rutina a esta vida Perdiéndome en la pista y buscando una salida Por favor, vive mientras estés vivo Antes de cerrar los ojos Deja huella en el camino Por favor, quiero ser tu inspiración Puede que mañana muera Pero guardas tu inspiración Descarte con ganas de vivir Ganas de recuperar lo que me perdí No quiero cerrar los ojos Por si me toca partir Descarte con ganas de vivir Ganas de recuperar lo que me perdí No quiero cerrar los ojos Quiero ver el sol salir Madrugar con un café Vivir el presente Para olvidarme del ayer El futuro a ser lo mío Y que se arrodille ante mis pies Esta vida es corta Y hay mucho que recorrer Ya no viva de los sueños Olvida que hay nubes grises en el cielo Tanto tiempo en el espejo Buscándote los defectos en el reflejo Ya no mires al reloj Hay que vivir el momento Se nos pasa la vida Hay que vivir el momento Hay que vivir el momento Se nos pasa la vida Se nos pasan los segundos Minuto y las horas Se pasan volando Y seguimos respirando Sin saber lo que buscamos Se nos pasan los días Se nos pasan las semanas Los meses y los años Se pasan volando Y me pregunto hasta cuándo El mundo va a seguir girando Hasta cuándo De esta vida seremos esclavos Vivimos trabajando La muerte será el descanso Ya nos cuesta respirar Vivir día por día Porque todo tiene su final Y hasta cuándo Vamos a seguir esperando Con brazos cruzados Nada caerá en tus manos Te tienes que levantar Aprender de los tropios Aunque tu mundo se quiera derrumbar Se quiera derrumbar Mirame alrededor Vivir día por día Porque todo tiene su final Viste como si nada En su propio mundo Vivir día por día Porque todo tiene su final Ya nadie te mira la cara Todo tiene su final Ya ¿Qué nos pasó? Desperté Con ganas de vivir Ganas de recuperar Lo que me perdí No quiero cerrar los ojos Por si me toca partir Desperté Con ganas de vivir Ganas de recuperar Lo que me perdí No quiero cerrar los ojos Quiero ver el sol salir Se nos pasa la vida Se nos pasa Se nos pasan los segundos Minuto y las horas Se pasan volando Se pasan volando Se nos pasan los días Se nos pasan las semanas Los meses y los años Se pasan volando Se pasan volando Se nos pasa la vida Se nos pasa No se le puede dar pa' atrás También en el micrófono Black Diamond Music Yeah 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 Come on Yeah Yeah Uh Uh Yeah Let's go Demi a la bestia pa' Yeah Don't even blink D.O.V. Music Life Yeah Life is muy short A que corra la pista Se nos pasa la vida Black Diamond Que suena la guitarra Dale Dale People Death No Uno Applame Jesus No Descubrede Data No Gracias por ver el video